Santísima, saludos también a todo México que está aquí Y lo que me siguen por el más claro de mañana es ¡Monterey! Ay, Monterey, al lugar de mi amiguita Gloria Trevick Y ahí se le melea la nariz Se me ha caído la muchacha Mira, yo te digo una cosa Si yo me llego a caer y se me rompe la nariz Esta que se me ha atado tanta cirugía Yo me muero, me da algo Ya van por dos señores, la vaina sí es fea ¿Qué pasó? ¡Marigua! 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 ¡Aplausos!